Música ¡Se equivocan si creen que a estas razas colombianas nos puedan barrer! Música Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía a los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio En cuanto no sea agresión al extranjero que afortunadamente nosotros no podemos realizar Pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser Orgullo de nuestra propia raza ¡Veneración a nuestras tumbas! Porque eso no es lenguaje ni demagofón ni retórico Que los hombres que hemos cruzado universidades sabemos Que el hombre es como las plantas Que la planta da fruta y flores no por la planta misma Sino por el surco y la tierra donde ha prendido Y que el hombre y el pueblo no pueden ser grandes y fuertes Sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro ¡No nos roban nuestra fisonomía! ¡No nos roban nuestra fisonomía! ¡No nos roban la f係Acumí! ¡No nos roban la fono! ¡No nos roban la fuga! ¡No nos roban la fuga! ¡No! ¡No nos roban la fuga! En el día de hoy traemos a nuestros radioescuchas La Incógnita Esta historia se desarrolla en la Bogotá de finales de los años 40 Una época donde el país estaba dividido en dos, liberales y conservadores La lucha de poder era el principal motivante de la guerra Entre estos dos grupos La familia Valencia era muy conocida por su hegemonía conservadora Durante años habían aportado grandes políticos Carlos era hijo de Don Álvaro Valencia y de Doña Estela de Valencia Un joven inteligente que empezaba su carrera política Lo que muchos no sabían es que Carlos guardaba un gran secreto Que ya no podía mantener oculto 10 de abril de 1948 Bogotá despierta de uno de los episodios más violentos de su historia Caos, anarquía y destrucción Con charcos de sangre y ventiscas cargadas de polvo En pleno centro histórico Tras la muerte del caudillo liberal Jorge Elícer Gaitán Mientras un joven de familia conservadora extremista Observa por su ventana lo que ha quedado de aquel fatídico 9 de abril Este joven es Carlos Que tras tomar un respiro se sienta en su sala Y empieza a leer los periódicos locales Que para su sorpresa todos compartían un titular Colombia está de luto Alá, pero que es este sentimiento de contrariedad De confusión Es que no logro dejar de pensar en tantos caídos Tanta muerte y destrucción Que están inundando esta La ciudad de mis amores Caramba, es que como pueden jugar de esta manera Con la vida de tanto inocente Y morir por sus ideales Y peor aún No entiendo No comprendo ¿Por qué mi familia de esta paulote ya más cara de vida? La invitaba a un partidario Se la están pasando celebrando Riendo Y diciendo Que al fin nos liberamos de aquel socialista Gaitán ¿Pero quién es ese hombre? ¿Quién será? Que tras su muerte ha ocasionado semejante desastre Carlos se levanta del sillón Y se dirige hacia su cuarto Con ese dilema en la cabeza Al llegar allí cierra la puerta Pues no soporta escuchar tanta dicha En medio de la muerte de cientos de personas Minutos más tarde se escucha que alguien toca la puerta Hijo mío ¿Puedo pasar? Sí padre, por supuesto Adelante, siga Muchacho Quiero que me responda con toda sinceridad ¿Acaso Está sucediendo algo? Es que Últimamente lo he visto Muy cabizbajo No sé qué le está pasando Y en este preciso momento Debería estar con nosotros celebrando allá arriba Padre, ¿pero suceder de qué? Solamente tengo una jaqueca horrible Y este bullicio solamente lo empeora Déjeme descansar acá un momento en mi recámara Y luego regreso con ustedes allá a celebrar con ustedes Tranquilo mijo Ya le llamo a Lucía para que venga y lo cuide No padre No es necesario Yo estoy bien, solamente es un dolor pasajero Tampoco es necesario pedirle a ella que venga ¿Para qué le vamos a poner tanto pereque? Ella es su mujer vergao Como mujer debe velar por usted Y que usted esté bien en todo momento ¿O es que acaso le molesta que la niña venga? No padre, ¿pero cómo se le ocurre? Para nada Entonces ya le digo a su mamá Para que llame Lucía Y le diga que venga Y que de paso traiga a toda su familia Para celebrar que por fin nos hayamos Librado de ese caudillo de Gaitán El padre sale de la habitación Cerrando la puerta atrás de sí Y haciendo sonar un estruendo por toda la casa ¡Estela! ¡Venga que la necesito! Carachas Álvaro, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto alboroto? Por Dios Estela, necesito que llames de inmediato a Lucía ¿Y eso para qué mijo? Para que venga y se esté con el muchacho Que la verdad es que no sé qué le está pasando Dice que se siente maluco Que le duele mucho la cabeza, me dijo hasta Con razón, Ala A mí sí se me hacía raro que el muchacho Se haya desaparecido así De la nada La gente ya me está preguntando Que qué fue lo que le pasó Bueno, voy de inmediato a llamar a Lucía Por cierto Dile que toda la familia está invitadísima A la cena de esta noche Para celebrar este gran triunfo Estela toma el teléfono Marca el número de su nuera Del otro lado suena Cuando alguien contesta A ver, familia Márquez ¿Hablo con Lucía? Sí, con ella habla Hola, mijitica ¿Cómo está? Habla con Estela Lo que pasa es que la necesito urgente, caray Sí, doña Estela Cuénteme qué sucede Mishinita Imagínese que Carlos está como achilado, Ala No sé qué le pasa Virgen Santísima, pobrecito Ay, ya voy por allá Gracias, mamita Por cierto, mija Álvaro le demanda decir Que no se le olvide decirle a sus papás Que vengan esta noche A festejar la muerte de Gaitán Poco tiempo después de la llamada Lucía llega a la casa de la familia Valencia Acompañada por sus padres Con los que se disponen A compartir lo que queda de la celebración Tras el saludo Estela le pide a Lucía Que salga al patio de la casa Y que espere mientras llama a Carlos Mijo Lucía lo está esperando afuera en el patio Vaya a verla Madre, pero ¿cómo así? Carlos Mire, a ver, chinito Yo no creé en ningún mal educado La chinita lo está esperando afuera Ala, pero ustedes siempre se ponen a hacer cosas innecesarias Muévase a ver, chivato Está bien, está bien Sí, señora Ya salgo Escúseme, por favor Carlos se levanta Se arregla Se dirige hacia el patio Donde ve a Lucía Sentada Sobre un banco Con la mirada perdida Hola querida Carlos, ¿qué es lo que sucede? Caramba, pero ahora todo el mundo me pregunta que qué me sucede Mi mamá te llamó, ¿verdad? Sí, me dijo que se ha comportado muy extraño ¿Me va a decir qué es lo que sucede? ¿Suceder de qué? No La verdad no me sucede nada Si no le sucediera nada no se estaría comportando de esa manera Tú sabes que mi mamá se la pasa haciendo escándalos por cualquier cosa Ella siempre hace eso Ala, Lucía La verdad es que desde hace tiempo mi cabeza está hecha un chiquero ¿Qué le dirá Carlos a Lucía en el próximo capítulo? No se lo pierda Bienestar Universitario te invita a experimentar un viaje en el tiempo con su proyecto de teatro Historias cortas, bien contadas HANKO QAC CONZENSAC функôt Ini L ando 3 Utilizar Estudiar Estudiar Estudiar